Quisiera saber su opinión, el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre las propiedades registradas por el director de la CFE, Manuel Bartlett, que según un reportaje transmitido a través de la estación de W Radio, pues se trata de 23 casas, dos terrenos, que están en nombre de familiares y presuntos prestan nombres. Bueno, se habla, ha dicho el director de la CFE, que es mentira. Sin embargo, quisiera saber si ya le dio a usted algún reporte al respecto y si van a solicitar que intervenga la Secretaría de la Función Pública, que investigue, porque muchas de estas propiedades sí se hicieron cuando él ya era funcionario. Gracias. Quedó pendiente ayer lo de Miguel Reyes Razo y luego vamos a contestar lo de la pregunta sobre las supuestas o presuntas propiedades de Manuel Bartlett. Mire, yo estoy seguro que el licenciado Bartlett va a informar, son de estos reportajes que se hacen con propósito de afectar políticamente, sin duda, pero todos tenemos la obligación de informar. Yo le tengo confianza al licenciado Bartlett y, como es natural, pues hay adversarios, los conservadores, quienes están sacando todo este tipo de cosas, pues son los mismos que están inconformes por los cambios por los cambios que se están llevando a cabo en el país, los que no quieren que se construya el aeropuerto de Santa Lucía, los que no están de acuerdo con la política de austeridad republicana, que son opositores a nuestro gobierno. De todas maneras, nosotros tenemos la obligación todos de informar y lo van a hacer seguramente los funcionarios, en este caso el licenciado Bartlett.